El mundo del entretenimiento está de luto y es que murió Sara Montiel, la gran diva del cine español. Yuli Ferreira está ahora en vivo con nosotros con los detalles de esta inesperada partida de la legendaria actriz y cantante. Nos presenta lo que son extractos de entrevistas que nos concedió a lo largo de su exitosa carrera. Así que cuéntanos, Yuli. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Bárbara. La legendaria Sara Montiel murió en su casa en Madrid. Estaba acompañada por su hija, que llamó a la ambulancia, pero cuando llegaron los rescatistas era muy tarde. La causa de su muerte aún no se ha revelado, pero apenas hace tres semanas la artista celebró sus 85 años en compañía de sus amigos más cercanos, sin mostrar señales de fatiga o dolencia alguna. Sarita, como la decían cariñosamente, jamás se alejó de los escenarios. Me casé y a los 10 días... Llena de vida y de proyectos. Así encontramos a Sara Montiel en la última entrevista que nos concedió en su casa en Madrid, donde confesó que su larga y exitosa carrera artística llegó tras grandes luchas. Yo he tenido la suerte de que, luchando, porque he luchado muchísimo, pues he hecho una carrera cinematográfica maravillosa y estupenda. Hoy, esta leyenda del cine y la música nos deja 48 películas que protagonizó y la gran lección de que en la vida hay que hacer lo que uno ama. Yo a los cuatro años yo sabía lo que quería y yo sabía que a pesar de venir de una familia muy pobre, tremendamente pobre, yo, mi camino era atravesar barreras para llegar a ser artista de cine. Eso dijo cuando cumplió 73 años y fue homenajeada en Nueva York. Ella nació en la ciudad real, España, bajo el nombre de María Antonia Abad, pero en cuanto incursionó en el mundo del espectáculo se hizo llamar Sara Montiel. Sus primeros pasos artísticos los dio en su país a los 16 años, pero su carrera realmente arrancó en México a finales de los años 40, cuando compartió la pantalla grande con leyendas como Pedro Infante. Poco después dio el salto a Hollywood. El último cuplé se considera la película con la que en 1957 alcanzó el estrellato y reveló que la hizo por compromiso. Bueno, sí, porque Juan de Orduña me dio el guión para que yo lo leyera, me gustó muchísimo y me dijo, mira nena, me gustaría que lo hicieras, porque si no lo haces tú, yo no voy a hacer la película. En 1975 abandonó el cine y se volcó a su faceta musical, participando en espectáculos de variedades en teatros y televisión. Tras bastidores, también vivió una vida amorosa agitada. Durante muchos años se le asoció románticamente con el escritor Ernest Hemingway, quien la artista segura le enseñó a fumar puros, un hábito que llevó al escenario. Estuvo casada cuatro veces, primero con un director de cine estadounidense. Con él dijo, perfeccionó su inglés. Yo la hablaba muy bien cuando estaba casada con Anthony Mann, mi primer marido y americano. Cuando nos divorciamos, olvide el inglés. Luego estuvo casada con dos empresarios españoles y su último matrimonio fue con el cubano Tony Hernández. Ese enlace terminó con un escandaloso divorcio salpicado por demandas e insultos de ambas partes. Ha sido tres años de mentiras, de sospechas. En ese entonces, Montiel acusó a su marido de engañarla, mientras el joven cubano describió el matrimonio como un montaje para vender exclusivas por las que la diva supuestamente cobraba grandes sumas de dinero. Pero más allá de sus aventuras y tropiezos amorosos, Sara Montiel será recordada por su extraordinario legado en el cine, como actriz y cantante, por su belleza y el gran amor que siempre brindó a su público hasta los últimos días de su vida. A Sara Montiel, una de las más grandes leyendas del cine español, le sobreviven sus dos hijos adoptados. La artista será sepultada mañana en Madrid y los servicios fúnebres serán privados.